Yo recuerdo aquellas noches, también te recuerdo a vos Ese fue mi último golpe, también fue mi último amor Yo te había jurado que ya no lo varía, yo no quería terminar así No llores nena, no llores más, sé que muy pronto me van a soltar Y volver a verte, yo correré a las calles Sé que a mi barrio esperará, yo volveré a las calles Hay un lugar para estar con su nariz mamá Aquí en mi seda estoy muy solo, solo hay lugar para soñar, soñar, soñar Sueños de espadas y serpientes, sueños de muerte y libertad No vivir esa noche en ese hotel dentro es, fue aquí ya la última vez que vivir No llores nena, no llores más, sé que muy pronto me van a soltar Y volveré a verte, yo volveré a las calles Oh, sé que mi barrio esperará Oh, yo volveré a las calles Oh, hay un lugar para estar con su nariz mamá Oh, yo volveré a las calles Oh, sé que mi barrio esperará Oh, yo volveré a las calles Oh, yo volveré a las calles Oh, yo volveré a las calles Emocionalidad